Música Voy a cargar Mi pincel Con color blanco Descargo Descargo lo más que pueda Y fíjense bien Aquí voy a ir dando En algunas áreas No importa que yo tape Mi greda Si Vean aquí Pincel seco A mi me gusta trabajar de esta manera Porque No toda la gente hace pincelada No todos No todos tienen esa habilidad Pero si pueden hacer Técnica de pincel seco Vamos a pasar Cuantas veces sea necesario Este toque Aquí ya tengo la primer capa Vean como se ve Ahí lo estoy enderezando Para que ustedes Lo puedan apreciar De esta manera Esta es la primer capa Que se ve muy Translucida Si Ahí se ve muy Translucida Pero Ahora Viene la segunda capa Y así Vamos a conseguir El color Que necesito Para hacer Esta Margarita Voy a cargar Descargo Y ustedes Pueden ir Aplicando El color Vean Para que ustedes Lo vean así De esta manera Que no lo vean Nada más acostado Vean Aquí Que sencillo Que fácil Si se dan cuenta Yo estoy tapando Y lo estoy también Haciendo más A propósito De tapar Los detalles Que se ven Con mi greda ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer En un momento más Me va a ayudar Para que se vea Más Mi diseño Aquí Y es la primera vez Que lo voy a enseñar Eso por lo general Lo enseño yo en clase Nada más Pero esta En esta ocasión Si quiero que ustedes Aprendan bien Allá en casa Aquí Ya tengo Mi técnica ¿Vieron que no es tanto El trabajo que llevamos? Es muy sencillo Es muy fácil Y fíjense Ustedes tienen El diseño Ahora Yo tengo Aquí Mi boceto Y el boceto Lo voy a poner Exactamente Aquí se ve claramente Sobre Mi diseño Sobre lo que yo ya había pintado Por lo cual Voy a poner Una cinta Y van A poner Un papel Transfer O papel Calca Blanco No vayan a usar De otro color Traten de conseguir El color Blanco Que no lo consiguen Pónganle Giz Tiza Blanca A su Diseño Por atrás Y con eso Lo transfieren Y aquí ¿Qué voy a hacer? Voy a remarcar Los pétalos Para que no se me pierda Mi diseño Voy a hacer Exactamente Lo mismo Vean aquí Es muy sencillo Muy fácil Ustedes No van a No van a batallar Tanto Y lo hago Porque Vuelvo a repetir Hay mucha gente Que nos ha pedido Que lo que Que demos Clases No tan complicadas Bueno Aquí está Esta Para principiantes Y que es Un motivo Muy 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 fácil Muy lucidor Que con esto También pueden Emprender Un negocio También Esta misma Técnica Ustedes La pueden Realizar En tela En tela Ustedes La pueden Realizar Ok ¿Qué va a pasar Si yo levanto Si yo levanto Mi diseño Mi diseño Y mi papel Fíjense bien Aquí Levanto Ya remarqué Y aquí Vuelven a salir Las líneas Que se me habían Perdido Perfecto Ahora Lo que voy a hacer Es trabajar Con un poco De color Negro Vamos a trabajar Con color Negro Y vamos a hacer Técnica De Flotado Vamos a flotar Como vamos A trabajar Voy a poner Un poco De agua Cargo Mi pincel Con un poco De humedad Retiro El Exceso En el borde Y voy a cargar Un poco De color Negro Cargo Descargo En mi paleta De color Y aquí Fíjense bien Hago Cargo Descargo Y aquí Voy a trabajar Mi Pincelada Flotada Trabajando Los pétalos Que van a ir Hacia abajo Remarcando La sombra De mis pétalos Aquí De esta manera Ustedes Van a poder Dar sombra E ir dando El volumen Necesario A su pieza Esto Es una técnica Muy sencilla Quienes trabajan En tela Mucha gente Lo ha hecho Se los he dirigido ¿Por qué? Porque es una técnica Muy sencilla Sobre qué tela Lo pueden hacer Yo siempre Les aconsejo El organdí El organdí Y ustedes Pueden hacer Una aplicación Que pueden pegar En una toalla Hay tantas cosas En lo que ustedes La pueden hacer Que en verdad Yo sé que a ustedes Les Se les va a facilitar Les va a gustar Y van a disfrutar Y van a disfrutar Aquí En el nacimiento De cada uno De mis pétalos Voy a hacer Zig zag Con un poco De color negro Nada más Es para ir Obscureciendo Aquí Voy a dar Más profundidad Pueden observar En todo Y cada uno De los pétalos Es muy importante Que hagamos Técnica de flotado Aquí Ya tengo Miren Aquí me faltó Uno Se ve Muy grande El parche Ok Ya tengo Aquí la margarita Bueno Pues aquí Voy a poner Un poco De azul Cobalto El azul Cobalto Es un color Muy Muy Translúcido Si Aquí Voy a poner Color cobalto Voy a trabajar Con un pincel Plano Igual De filamento De nylon Un poco Más angosto Y Voy a poner Voy a cargar El azul Cobalto Descargo En mi paleta De color Y aquí Lo que voy a hacer Es trabajar Trabajar En un solo Costado En un solo Costado Voy a trabajar El color azul Pero como si Fuera Una aguada No voy a poner Tanto color Tiene que verse De por si El azul Cobalto Es muy Translúcido Y con el agua Es mucho Más Así es que Ustedes Aquí Van a poder Dar técnica De flotado En un solo Costado Usando El color Azul Cobalto ¿Y qué Pinturas Estamos usando Pintura Acrílica Trabajen Con la Marca Que ustedes Tengan En casa No importa La marca Pero que sea Acrílica Lo pueden También Realizar En determinado Momento Si ustedes Quieren Pueden Matizar También Con Óleo Pueden Trabajarla Con óleo Y matizar De una Manera Diferente Aquí Si ven Se va Viendo El tono Azul Muy Suave No se Ve Muy Fuerte Se ve Translúcido Como debe De lucir Verdaderamente Ya lo tengo Ya lo tengo Aquí Perfectamente Bien Definido Vamos a Trabajar El color Magenta El color Magenta Es un Color Que es Maravilloso A mi A mi la verdad Me gusta Mucho Y aquí El color Magenta Me va a Servir Para maquillar Para maquillar El color Para poder Este Ahora Si que Poner Un Toquecito Más Vean Aquí Voy a Cargar Un poco De color Magenta Cargo Descargo Y aquí Lo que voy a Hacer Es de El lado Contrario Al azul Voy a Poner El color Magenta Que también Es uno De los Colores Translúcidos En la Paleta De color Así es Que Ustedes Aquí Ya pueden Trabajar Con el Color Magenta Del lado Contrario Del lado Contrario Vamos a Trabajar Con el Color Magenta Es un Color Maravilloso Que a mi Me gusta Me gusta Mucho Y que Aparte Nos da Ese Toquecito Nos sube El El Proyecto De una Manera Increíble Vean Aquí Vean Aquí Como Se desliza El Pincel Siempre Trabajando Con Agua Así Es Que Ustedes Pueden Pueden Trabajar El Color Tranquilamente De una Manera Muy Muy Fácil Vean Aquí Aquí Tengo El Pétalo Y Tengo Un Pedacito Vean Aquí Aquí Si Podemos Trabajar El Flotado Aquí Pueden Observar Aquí Vean Vean Todo Lo Que Pueden Realizar Recuerden En que Cualquier Comentario Bueno Malo O Regular Ustedes Me Pueden Escribir A Estudio Miguel Rincón Arroba Hotmail Punto Com O Bien En Facebook Como Miguel Rincón Artista Aquí Vean Esta Parte Aquí Aquí Ya Lo Lo Están Viendo Más Y Aquí Que Voy A Hacer Fíjense Bien Voy A Volver A Cargar Mi Pincel Mi Pincel De Cerda Natural Con Un Poco De Color Blanco El Color Blanco Cargo Descargo Y Ahora Lo Que Voy A Hacer Es Trabajar En La Parte Aquí Del Centro De Mi Pétalo Con Un Poco De Blanco Voy A Trabajar Color Blanco Y Aquí Vean Aquí Vean Aquí Lo Que Pueden Hacer Fíjense Bien Lo Que Van A Hacer Vamos A Delinear Primero Vamos A Trabajar Con El Delineado Y Posteriormente Les Voy A Enseñar El Truco Con El Que Vamos A Disimular Todo Aquí Voy A Diluir El Color Blanco A Que Quede A Una Consistencia De Tinta Y Ustedes Lo Que Van A Hacer Es Trabajar Trabajar Un Semi Delineado No Recto Con Movimiento Como Lo Va Marcando Cada Uno De Mis Pétalos Vean Aquí Vean Aquí Que Sencillo Que Sencillo Se Puede Hacer Vean Aquí Aquí Esto Es Maravilloso Aquí Ya Le Empiezan A Dar Más Forma A Su Margarita Y Aquí Aquí Puedo Bajar Vean Aquí Esto Ustedes Lo Pueden Hacer Con Un Pincel Delineador Que Pincel Estoy Utilizando Un Pincel 10 Ceros El Pincel 10 Ceros De Salida Larga Es Es Importante Que Ustedes Tengan Ese Pincel De Salida Larga Porque Porque Tienen Tienen Más Carga En El Depósito Y Aparte De Que Tienen Más Carga En El Depósito Ustedes Pueden Delinear Más Pétalos En Una Sola Carga Es Muy Muy Importante De Algunos Más Con Más Punta Otros Con Menos Punta Más Redondeados Pero Así Se Les Va A Facilitar Es Una Manera Tan Sencilla Tan Fácil Vieron Que Hasta Los Niños Lo Pueden Hacer Bueno Pues Así Ustedes Lo Pueden Realizar En Casa Ustedes Lo Pueden Hacer De Esta Manera Y Aquí Voy A Trabajar Vean Es Muy Sencillo Muy Fácil Muy Muy Fácil Así Es Que Bien Aquí Yo Espero Que Ustedes En Casa Lo Estén Disfrutando Yo Lo Estoy Disfrutando Aquí Con Ustedes Así Es Que No Olviden Escribir Hacer Su Pedido Si Les Interesa El Diseño Original De Esta Margarita Está Muy Económico El Kit Claro Es El Precio Más Gastos De Envío Así Es Que No Lo Olviden Ustedes Lo Pueden Realizar En Casa De Una Manera Fácil Adquieren Su Kit Y Y Pueden Hacer En Familia Y Bueno Pueden Tener Los Regalos Ya Aquí Voy a Seguir Diluyendo Mi Pintura Y Aquí Voy a Hacer Un Una Línea En El Centro De Cada Pétalo Vean Es Sobre Todo En Los Pétalos Del Frente Aquí Vean Aquí Ya Ya Tienen Ya Prácticamente Ya Tienen Ahora Si Que Todo En Posición Voy A Cargar Un Poco De Color Negro El Color Negro Fíjense Bien Color Negro En Un Canto Descargo Y Aquí Voy A Trabajar Con Mi Pincel Y Vamos A Remarcar Sombras Vamos A Remarcar Un Poco Más Las Sombras Esto Es Muy Bonito Porque Ustedes Ya Aquí Van A Sacar Más Los Pétalos Va A Haber Más Luz Van A Ocultar Donde Nacen Las Líneas Con Las Que Perfilar Su Diseño Esto Es Muy Importante Saberlo Para Que Ustedes A La Hora Que Delineando Lo Hagan Con Toda La Confianza Que No Piensen Se Va A Notar Donde Empecé Donde Terminé No De Esta Manera Ustedes Van 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 Ocultar Un Poco El Nacimiento Donde Nace Y Donde Donde Esta Cada Uno Vean Aquí Vean La Diferencia Aquí No He Remarcado Aquí Ya Remarque Y Aquí Pueden Observar Vean Como Se Ve Es Muy Poquita La Sombra Pero Es Muy Notorio Y Me Define Más Mi Pétalo Vean Aquí Que Sencillo Que Fácil En Casa Yo Espero Que Lo Estén Disfrutando Mucho A ver Ahorita Escríbanme Comenten Si No Les Gusto También Díganmelo Porque Es Bueno Saberlo Es Bueno Saberlo Porque Nosotros Dependemos De Ustedes Si Ustedes Dicen No Me Gusta Pues No Les Gusta Y Pues Que Puedo Hacer Esmerarme Para La Próxima Aquí Recuerden Voy a Cargar Más Color Negro Y Aquí Estoy Haciendo Este 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 Trabajo Vean Que Bonito Vean Que Maravilloso Se Ve Ok Ahorita Lo Ven Ustedes Así Pero En Un Momento Más Voy A Enseñar El Siguiente Truco Para Dar Más Luz Con Otro Pincel Más Pequeño Puede Ser Un Pincel Más Pequeñito También De Cerda Natural Un Plano Yo Les Aconsejo Un Pincel Plano Para Que No Sufra Y Vamos A Trabajar Como El Blanco Que Tenía Estaba Muy Rebajado Ahora Lo Que Vamos A Hacer Es Trabajar Con Mi Pincel Voy A Retirar No Tanta Pintura Y Fíjense Bien Aquí Voy A Remarcar Mi Luz Lo Voy A Hacer De Lado Para Que Ustedes Lo Alcancen A Apreciar Aquí Apoyo Y Jano Vean Aquí Sobre Todo En Las Partes Más Altas Aquí Si Requieren Un Pincel Plano No El Pincel Redondo Que Usamos ¿Por Qué? Porque Con Este Pueden Entrar De Frente Pueden Ir De Ladito Si Y Aquí Van A Ir Aplicando Más Luz A Sus Pétalos Vean Nada Más Vean Nada Más Aquí Lo Que Pueden Hacer Aquí Ustedes Van A Ir Poniendo Esa Técnica Maravillosa De Pincel Seco Acuérdense Pincel Seco Ya Retiren Un Poquito Los Otros Términos Y Si Van A Alguna Clase Y Les Dicen Oye Es Que Voy A Hacer Esta Técnica No La palabra Correcta Y Díganlo De verdad O sea No es Un Cepillo Es Un Pincel No es Una brocha Es Un Pincel Entonces Díganle Se Llama Técnica De Pincel Seco Y Vean Aquí De Ladito Estoy Dando Más Luz En Esta Parte Y De Esta Forma Ustedes Van A Ir Sacando Más Luz Van Ir Integrando Más Sus Pétalos Yo A Mi Me Encanta Siempre Estarles Mostrando Cosas Diferentes Pero También Me Gustaría Saber Ustedes Allá En Casa Que Opinan Que Les Gustaría Aprender Que Les Gustaría Que Preparáramos Para Enseñarles Ya Sé Que Hay Mucha Gente Que Pinta En Tela Igual Estas Técnicas Las Pueden Hacer En Tela 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 Gracias por ver el video.